En primer lugar, economistas, os voy a presentar que es economistas, luego habrá como la presentación de distintas iniciativas que esperemos que os puedan servir de inspiración a aquellas personas que queréis emprender y luego habrá como una ronda de preguntas y una actividad interactiva para que nos introduzcamos un poco más en el tema de la economía social y solidaria y su relación con el desarrollo sostenible. En primer lugar, Economistas sin Fronteras es una organización que trabaja concretamente en el ámbito de la economía y las relaciones que tiene con las desigualdades y la pobreza, como intentando combatirlas a través del cambio de las estructuras económicas y sociales que existen actualmente para conseguir unas que sean mucho más justas. Y bueno, uno de nuestros principios es el trabajo en red y cooperativo. Entonces, como las distintas actividades que hacemos, como este seminario, tienen el fin de conectar a distintas iniciativas y distintas personas para que se cree como una red más grande y más cercana de lo más local y más cercano y más pequeño. Para que podamos crecer juntas y poder colaborar entre nosotras. Entonces, bueno, esperamos que el objetivo de este seminario también sea un poco crear red entre vosotras, tanto las personas que vais a exponer vuestros proyectos en un principio como las personas que nos estéis viendo también. Que luego tendréis la oportunidad de presentar vuestros proyectos si queréis en un minuto o algo así como para que os podamos conocer. Y nada, bueno, os invito a las personas que estáis participando con nosotras, bueno, a todo el mundo, a que si tenéis alguna iniciativa, que luego vayáis a presentar, aunque no la vayáis a presentar, si lo queréis poner en el nombre del Zoom, pongáis vuestro nombre con el nombre de la iniciativa para que os ubiquemos cuando... para saber quiénes sois, ¿no? Y saber quiénes estáis aquí con nosotras hoy. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a presentar la iniciativa de Alcores con Jorge y Gema, si no me equivoco, ¿no? ¿Vale? Que es una asociación que, bueno, que intenta promover y difundir como este tipo de economía alternativa, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, bueno, cuando queráis, pues podéis entrar a la... Muy bien, muchas gracias por invitarnos a colaborar. Alcores es una asociación sin ánimo de lucro de Alcorcón que nace para la promoción y difusión de la economía alternativa, social, solidaria y sostenible. Nacimos en el 2012 como una asociación independiente, inclusiva, horizontal y transparente para intentar dar una respuesta alternativa a la situación de desempleo y precariedad. Nuestra misión es difundir desde lo local, la economía social y solidaria y la del bien común. Nuestros valores son los que comparten la economía del bien común y la economía social y solidaria, que son la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la equidad, la participación democrática y la transparencia. La plataforma de Alcores es una herramienta que se presenta como una ocasión para participar de un cambio de sistema económico y social, un cambio profundo, creativo, gradual, pacífico y regenerador. Desde Alcores apoyamos a la empresa social y sostenible, basada en este nuevo modelo económico y social. Apoyamos a las personas que apuestan por este modelo, ya sea con la creación de empresas o puestos de trabajo o la reconversión. Y actuamos con los jóvenes, las empresas y los movimientos sociales con charlas y eventos. En definitiva, tejemos redes de solidaridad y cooperación. Y ahora mi compañero Jorge os va a presentar las actividades y los proyectos en los que estamos en Alcores. Buenas, muchas gracias. Pues bueno, como ha comentado nuestra compañera Gema, Alcores es como economista sin fronteras, pero más pequeñito aquí en Alcores. Y bueno, voy a comentar un poco actividades que hemos llevado a cabo. Principalmente charlas en institutos de difusión de la economía social y solidaria, donde también se les pide a los chavales y chavalas que hagan algún proyecto donde puedan presentar a sus compañeros o a sus padres o a gente de Alcores con lo que es la economía social y solidaria. La participación en el curso de voluntariado de la Universidad de Rijuan Carlos, donde la universidad nos pide que hablemos de Alcores y un poco las actividades que hacemos y eso. Luego participación en distintas ferias y eventos, como podría ser la Feria del Mercado Social o las Jornadas de la Mujer Emprendedora, o el Encuentro Municipal de Voluntariado y Solidaridad en centros educativos, que este último año fueron unas 20 asociaciones y agrupaciones de Alcorcón junto con 11 centros educativos y allí se conocen los centros educativos y las asociaciones para que luego colaboren entre ellas. A partir de ahí también surgen actividades de difusión con otras asociaciones y organizaciones, como podría ser la Ateneo Popular de Alcorcón, Culturas Unidas, Ruminaui. Luego algunos proyectos que queremos llevar a cabo también en los institutos y eso, es un escape room que también ha realizado Economistas sin Fronteras y que la compañera Rocío también nos cede muy gratamente. Un juego de la Mesa de Economía Social y luego participación en la Mesa de Empleo de Alcorcón, en el grupo de coordinación de asociaciones del Centro Joven de Alcorcón, en el que participamos como nexo con la Concejalía y las asociaciones. También participación en el grupo de Mujeres Emprendedoras, donde se intenta dar visibilidad a sus iniciativas y actividades. Hace poco estuvo la compañera Gema en un proyecto con Alcorcón Emprende en femenino. Y luego también la colaboración con el proyecto del Olivar 3 en 1, que es un proyecto de recogida de aceite para luego venderlo como biocombustible, en el que se ha conseguido que esta ONG dé puestos de trabajo a menores extranjeros y que participe en la inserción laboral. Y bueno, pues un placer estar aquí con todas vosotras y nada, Alcorcón ya está. Un abrazo a todos. Bueno, pues muchas gracias. Qué guay la iniciativa. Está muy guay, me gusta. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a empezar con la mesa redonda de las ponencias que hemos invitado hoy. Y vamos a empezar primero con la iniciativa de Mediterráneo. Bueno, cuando queráis, pues contadnos qué hacéis. Hola, ¿qué tal? Bueno, somos David, Hanna y Lidia de la cooperativa de catering vegano que se llama Mediterráneo. Y bueno, pues nosotras comenzamos... Voy a compartir pantalla, ¿vale? Vale. Nosotras comenzamos el año pasado. Ya nos conocíamos, teníamos amistad y bueno, pues Hanna y David regentaban también una tabernilla aquí en el Centro Social donde tenemos la sede. Y bueno, tras trabajar varias veces juntas en algún evento así cocinando, pues colaboramos en la parte social de la COP25, junto con Ecologistas en Acción, Greenpeace y más colectivos. Y bueno, pues con otro colectivo que vino desde Europa, pues nos encargamos de toda la logística y la estructura y de lo que es dar de comer a toda esa parte social. Y bueno, pues preparábamos comidas como para 2.000 personas y ahí fue un poquito cuando decidimos realmente decir, bueno, ¿por qué esto lo llevamos más allá? Y montamos algo, ya que nos llevábamos bien las tres y tal. Y bueno, pues decidimos montar lo que era un catering de cocina vegana. Entonces, bueno, pero basado en un modelo económico y social, pues de proximidad, con unos valores y unos principios, pues productos ecológicos, de proximidad, ecológicos y demás. Y así fue un poquito como despegamos. Los productos que utilizamos, ya os lo he comentado, son ecológicos, de proximidad, de los grupos de consumo que tenemos aquí en el centro social donde tenemos la sede. Y bueno, lo que queremos ofrecer es un abanico muy variado. Pero, lógicamente, con lo del tema del COVID nos hemos tenido que reinventar un poco. Y bueno, pues aparte de que los catering ahora, pues como no nos podemos reunir más de entre 6 o 10 personas, según vayan los confinamientos, pues preparamos menús semanales para llevar. También hacemos salsas, cumpleaños, y bueno, pues ahora damos meriendas. Sí, ofrecemos, también hacemos para las meriendas, porque como tenemos que cerrar antes, abrimos un poquito antes y hacemos bollos hechos por nosotros, galletas, hay también tortitas, todo hecho por nosotros. Claro, bueno, nuestro objetivo es claramente ofrecer una comida de calidad a la gente que tiene un poco también entre una casilla metidas a la comida vegana para que vean que hay mucha variedad y que no solo alimentamos de lechugas y que hay mucha variedad. Y que pueden optar a un precio bastante económico porque nosotros tenemos la suerte de que estamos alojados dentro de un centro social que nos permite poder ofrecer precios económicos para todo el mundo a pesar de la calidad de los productos. Y eso hace llegar a más personas que no han podido tener oportunidad, a lo mejor, de acercarse a esta comida. Entonces, bueno, nosotros ahora, como dice mi compañera, el catínio está parado, pero sí que es verdad que funcionamos muy bien ahora con los menús para llevar y la taberna que, por supuesto, estáis todos invitados a venir a comer tapas. Los sábados hacemos siempre comidas del mundo. Uy, mucho ruido. El sábado siempre hacemos comidas del mundo diferentes y estamos abiertos de seis y media a once de la noche, de martes a sábado, para que vosotras mismas vengáis a conocer lo que es nuestra cooperativa. Y aparte, para futuro, queríamos ampliar un poco lo que es el local porque se nos queda un poquito pequeño y nos gustaría ir creciendo poco a poco para poder acercarnos más al público y que conozcan una comida de origen local, alternativa, vegana y que respetar el medio ambiente y a los animales. Y nada más, yo creo. Yo creo que ya está. Esta es la presentación un poco que luego os la pasamos por si queréis echarle un ojo a todo lo que hacemos y si tenéis alguna pregunta, pues luego os la aclaramos. Esperamos que hayamos sido claras. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Qué guay. ¿Dónde está la taberna para que vayamos? Está en el Centro Social de La Villana, en la calle Montseigne 25. Perdón. Vale, guay. Pues habrá que ir ahí. Vale. Bueno, pues la siguiente es en presentarse. Bueno, va a ser la iniciativa de Dicha y Hecho con Ana. No te veo. Ah, ya te he visto. Vale. Cuando quieras. Voy a compartir la pantalla. ¿Podéis verla? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos a Economistas sin Fronteras. Es un placer estar aquí y bueno, os vamos a contar un poco la historia de Dicha y Hecho, que es una historia que tiene que ver mucho con la innovación, porque bueno, nuestro proyecto tiene como en su ADN y en su columna vertebral la innovación en sostenibilidad para intentar dar alternativas a productos convencionales que sean sostenibles. Para nosotras nuestro sueño más importante es que sea más normal utilizar un producto sostenible que uno convencional, porque creemos que todavía los productos ecológicos y sostenibles son productos que no están en el circuito normalizado, sino que es algo todavía muy minoritario y somos conscientes de que este impacto que tienen estos productos convencionales se va a ver reducido cuando sea mayoritario. O sea, tenemos una visión que en realidad es una visión bastante política, que es la de democratizar productos sostenibles y ecológicos. Por eso siempre hablamos de nuestro hashtag que se llama que sea corriente, que seamos corriente. Entonces, bueno, por contaros un poquillo nuestra historia, a ver que no me pasa la diapo. Nuestra historia nace de la sostenibilidad porque bueno, todos sabemos que hay un problema enorme con el plástico, que además está llegando la cadena alimentaria, también hay un problema de vertidos muy importante, que está contaminando nuestras masas de agua y sabemos que cada vez se están agotando los recursos naturales y que esto cada vez es más obvio, ya no solo para los medios y para la comunidad científica, sino que hasta el Fondo Económico Mundial está diciendo que esto es uno de los riesgos más importantes, el cambio climático y el agotamiento de los recursos. Entonces, nosotras estábamos convencidas de que nuestro consumo es un motor para frenar el cambio climático, la contaminación de suelos, ríos, mares y océanos. Y creemos que desde ahí tenemos una opción para cambiar las cosas desde nuestro consumo y nuestras opciones de consumo que creemos que son políticas. Os estáis preguntando por qué elegimos la industria química, por qué no otra industria. Bueno, yo creo que cualquier persona que vaya a un lineal de un supermercado se da cuenta al ver la oferta de productos de limpieza y de lavado de la ropa que hay poquísima innovación en sostenibilidad, que todos son envases de plástico, garrafas de plástico, fórmulas que no tienen sello y que están llenas de tóxicos y que además son envases muy pesados, que tienen una huella de carbono muy alta. Entonces, bueno, pues es un sector en el que nos parecía interesante innovar porque hay muy poca sostenibilidad, todo es muy tóxico y además hay súper poca paridad de género porque mientras que el 95,4% del trabajo doméstico remunerado lo hacen mujeres, solo un 36% de las personas que trabajan en el sector químico son mujeres, donde además es excepcional encontrar a mujeres que estén en puestos directivos, con lo cual nos parecía que es un sector que en ese sentido es muy pobre, tanto en sostenibilidad como en paridad de género. Entonces, bueno, nos empezamos a plantear cómo podíamos cambiar el modelo, hacer algo que fuera realmente diferente y así es como empezamos nuestro camino a innovar en este sector. Y pues nos pusimos a hablar con las ONGs medioambientales para ver qué piensan sobre residuos, sobre envases, empezamos a revisar la bibliografía científica, a ver cuáles sean los avances en este campo, consultamos a diferentes institutos tecnológicos, pensamos un poco lo que se llama fuera de la caja para intentar ver cómo otros sectores, cómo el sector alimentario está resolviendo el tema de los envases y nos hicimos un mapeo de los productores locales, para un poco encontrar ese equilibrio entre lo que queríamos llegar y lo que era posible. Y bueno, pues así es como empezamos a definir un criterio de sostenibilidad, que es el criterio que atraviesa todo nuestro desarrollo de producto. Por un lado, pensamos que para nosotras no solo es importante tener un sello ecológico, sino que aparte del sello ecológico también pensemos en diferentes ejes. Y nuestro criterio que hemos articulado trabaja en alargar la vida de los recursos, en reducir la huella de carbono, en ofrecer alternativas que sean mejores que el plástico y también proteger los suelos y océanos. Y pues trabajando durante dos años y medio, sacamos un prototipo, que son unas cajas, algunos de vosotras ya la conocéis, son unas pequeñas cajas de cartón reciclado y somos las primeras a nivel mundial que envasamos fórmulas líquidas ecológicas en pequeñas cajitas de cartón reciclado que pesan muy poco. Estas cajitas son recicladas al 90% y el 10%, que es fibra virgen, es de bosques del norte de España, gestionados de manera sostenible. Claro, os estáis preguntando, ¿y cómo puede ser que un líquido se envase en una caja de cartón? Bueno, pues las fórmulas líquidas van envasadas en un film que se deshace por completo y no deja ningún tipo de residuo que contiene el líquido y al tocar el agua se deshace por completo. Así fue como este año, después de, bueno, cuando ya se levantó el estado de alarma, salimos al mercado y salimos con un friegasuelos muy sencillo y muy chiquitín, ya podéis ver ahí un poco las dimensiones que tiene. Salimos también con un detergente que también va en esta cajita tan pequeña. Salimos con un limpiabaños que van estas pequeñas monodosis que se añaden al spray y eso permite que los sprays se puedan reutilizar toda la vida porque son de súper buena calidad, con lo cual se pueden reutilizar si los cuidas con un poquito de amor toda la vida y ya nos quitamos ese modelo de utilizar los sprays una vez solo y tirarlos. Y también sacamos un limpio a cristales y multisuperficies. Y esta fue un poco la innovación con la que salimos ya en junio. Entonces, bueno, un poco pensando en el contexto de esta charla, estábamos pensando qué cosas podemos hacer o nos hubiera encantado que nos contaran cuando empezamos a articular el proyecto, para articular un proyecto de emprendimiento dentro de la economía social. Nosotras nos cruzamos con el término de economía social hace un par de años y la primera vez que nos dijeron una empresa que pone la vida en el centro casi nos explota la cabeza porque era como una empresa que es de no lucro, ¿cómo puede ser si yo voy a ganar dinero y tengo que comer? O sea, como que no entendíamos el concepto de no lucro y de poner la vida en el centro. Y bueno, creo que cuando se articula un proyecto de emprendimiento es muy importante tener en cuenta que estás articulando un proyecto en el que va a haber unos sueldos y unos gastos fijos y que después de haber pagado esos gastos fijos y esos sueldos vas a dedicar tus beneficios no a repartirtelo entre la gente de ese proyecto sino en el propio proyecto o en otros proyectos de fin social. Entonces, bueno, algunas de las cosas que creemos que se pueden hacer para articular un proyecto de emprendimiento desde el principio es primero trabajar activamente para reducir el impacto en la tierra de tus productos y procesos, ya no solo de qué es lo que estás vendiendo o qué servicio estás prohibiendo, sino también cómo son tus procesos, qué energía abastece tu oficina y tu almacén, si es una energía renovable, si imprimes las facturas en papel, cómo haces tu logística, cómo mueves las cosas de un lado para otro. Tener en cuenta todas esas cosas e ir activamente mejorando en ellas porque todo perfecto no se puede tener nunca. Luego también cooperar con otras entidades de la economía social para que a ellas también le vaya bien. Es decir, intentar facilitar, pues si estás trabajando y tienes, por ejemplo, un ejemplo nuestro. Nosotras trabajamos con Supercop, somos proveedoras del supermercado cooperativo Supercop y ellas pues tienen mucho lío. Pues a veces a lo mejor las ayudamos con los materiales de comunicación, como que intenta facilitar la vida de aquellas empresas y trabajar juntas para ayudarnos. Recomienda otras empresas de economía social, comparte contactos, difunde información, comparte información de esas entidades, porque al final que nos vaya bien a todas también repercute en que a ti te vaya bien porque de alguna manera vamos a estar ligadas. Creo que es muy importante también establecer alianzas con otras entidades de la economía social. Esto parece muy sencillo, pero también hay que invertir un tiempo en ello y es un tiempo valiosísimo porque no hay ningún proyecto que se sostenga por sí solo si no tiene una buena red. O sea, tiene que tener una red potente que ayude, que tal. Entonces tiene que establecer alianzas, es muy importante a la hora de desarrollar un emprendimiento. Y luego pregunta a otras entidades de economía social, porque bueno, la economía social es un tipo de economía que por desgracia todavía no está tanto en la universidad, que no nos cruzamos con ella en el colegio. Entonces, realmente aprender a llevar una empresa de economía social conlleva preguntar, intentar entender cómo hacen los demás los cuidados dentro de las empresas, cómo hacen las tomas de decisiones, cómo seleccionan al personal dependiendo de qué criterios y todas estas cosas, ¿no? Nosotras por nuestra parte, pues bueno, a nivel de producto os hemos contado un poco qué hacemos a nivel de sostenibilidad y cómo promovemos los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos establecido alianzas, somos socias del mercado social de Madrid y por eso siempre priorizamos el trabajo dentro de las entidades de economía social y también el consumo dentro, pues si tengo que imprimir algo ya me estoy buscando una copapelería que me lo vaya a hacer, que sea dentro del mercado social o si necesito un asesoramiento ya estoy contactando con asesoras, pero dentro de la economía social. Entonces, bueno, priorizar ese trabajo es lo que estamos intentando hacer siempre. También somos socias de la corriente, estamos colaborando con Enredando y también aquí con economistas y proveemos ya Setem, Foret y Supercop. Y por otro lado, pues a nivel de procesos intentamos también cuidarlo todo mucho, tanto nuestro almacén como nuestra planta de producción se abastecen de energía 100% renovable. Tenemos un certificado de huella fiscal que acredita que pagamos los impuestos en el territorio donde vendemos. Otra cosa que no hemos puesto aquí pero que hemos adoptado recientemente es que nuestra web tiene una plataforma de pago que era PayPal. La hemos quitado de manera activa porque PayPal tiene una sede fiscal en Luxemburgo y nos parecía bastante opaco que justamente de todos los países europeos en donde podría haber puesto su sede fiscal, PayPal la haya puesto en Luxemburgo. Entonces, lo hemos quitado como método de pago y bueno, también nuestra cuenta bancaria la tiene Triodos que es líder de banca ética. Intentamos hacerlo con otras entidades pero no tenían TPV virtual así que tuvimos que optar por Triodos que bueno, no tiene desahucios a sus espaldas por ejemplo. Aparte de nuestra línea de marca comercial también tenemos una parte de divulgación que la hacemos de manera gratuita, pública para todo el mundo en donde invitamos a científicas y científicos y también personas con experiencias de consumo responsable para hablar sobre diferentes temas y construir reflexiones con la ciudadanía de diferentes temáticas siempre medioambientales. Os invito a que vengáis al próximo de Cañas por la Tierra que es este jueves a las siete y media de la tarde por si os apetece venir. Y nada, nuestros retos a corto plazo son primero darnos a conocer por supuesto que no tenemos presupuesto como tienen las grandes empresas para publicidad pero confiamos muchísimo en nuestra red que nos va dando muchas oportunidades a nivel de expresarnos como esta, así que miles de gracias ahí. Y bueno, lo que queremos es obtener beneficios porque por un lado estamos produciendo un documental sobre el Ártico con un fotógrafo en National Geographic que es Andónica Nela por otro lado queremos generar empleo para mujeres víctimas de violencia de género así que estamos trabajando duro para obtener beneficios para poder dar ese paso y también desarrollar más alternativas porque tenemos un porfolio ahora mismo de productos, de cinco productos pero tenemos que sacar por ejemplo sacamos en diciembre un lavavajillas para manos, entonces bueno todo ese desarrollo de producto pues conlleva mucha inversión y eso es lo que estamos trabajando en los retos. Y nada más, cualquier pregunta aquí estamos para contestar y para ayudar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias Ana. Luego después de estas, para las que nos estéis escuchando luego habrá como una ronda de preguntas que si queréis las podéis hacer hablando al micrófono cuando acabemos esta parte y si no las podéis escribir y las leemos cuando terminemos las preguntas ahora vamos a invitar a hablar a Antonio de la Pájara ¿dónde estás? Hola ¿Se te escucha? Sí, se te escucha Ah, perfecto Pues nada, hola Yo soy Antonio y venía a hablar del proyecto La Pájara La Pájara es una cooperativa de mensajería y reparto en bicicleta en la ciudad de Madrid Surge en 2017 la idea Bueno, la idea que surge de la necesidad de dignificar un poco y buscar mejores condiciones laborales en un nicho de mercado bueno, en un sector como el reparto a domicilio que ahora mismo está en auge y que desgraciadamente pues los beneficios que sacan las empresas no repercuten en mejoras de calidad del empleo de la gente que está trabajando de los mensajeros Entonces nada, pues a partir de unas huelgas que hubo y unas protestas contra las grandes plataformas se empieza a formar un grupo de gente que bueno, pensamos que una empresa cooperativa era algo que reportaba beneficios a la gente que trabajaba así teníamos mejores condiciones laborales los mensajeros que básicamente son el pilar fundamental de este negocio y empezamos a tener la idea de montar una plataforma una empresa de mensajería y reparto de comida en Madrid claro que cuando te empiezas a pensar cómo puedes hacerlo y empiezas a preguntar bueno, cómo lo podríamos hacer con una aplicación porque ahora mismo creo que muchas empresas y tal trabajan con aplicación y nos encontramos con el primer obstáculo grande que era pues cómo financiar una aplicación porque preguntamos y de 30.000 euros creo que no bajaba y no tenemos tanto dinero no teníamos ni tenemos ahora pero por suerte dimos con una cooperativa de unos programadores franceses que habían tenido ya pues una idea de crear una aplicación de tal forma que fuera código abierto y la pudieran usar cooperativas a lo largo de Europa y bueno, y del mundo en general pues eso, con esa suerte empezamos ya a darle forma al proyecto tuvimos la suerte también de que en ese momento ImpulsaCop que es un proyecto que surge de Acuo de una gestoría que también está en el mercado social y tan gente pues con ellos pudimos empezar a facturar a través de ellos sin tener que consolidarnos nosotros como cooperativa y así también tener una idea de si este proyecto era viable o no bueno, pues una vez que nos dimos cuenta de que si era viable ya nos constituimos nosotros como cooperativa y bueno, ahí también entra la pregunta esta del proceso de financiación en ese momento pues decidimos hacer una una campaña de crowdfunding de mecenazgo a través de goteo creo que son los siguientes metados salió muy bien la verdad es que pues eso es un dinero que no teníamos nosotros en un principio para poner y poder poner en marcha el proyecto y gracias a pues a crowdfunding y al goteo hemos podido por ejemplo capear esto fue justo antes del coro de la crisis de la pandemia gracias a ese dinero pues hemos podido capear esta crisis muy bien hemos podido seguir cobrando nuestras nuestras nóminas entonces bueno y la relación que tenemos con la economía social y solidaria y el mercado social de Madrid es muy estrecha no solo porque la campaña de crowdfunding nos la llevó goteo porque también eso empezamos siendo parte de Impulsacop que como he dicho es un proyecto de tangente y acuo que son dos dos empresas que están trabajando en el mercado social nuestra cuenta de banco es de FIARE que es un banco ético tenemos estamos asegurados la aseguradora series creo que se llama también forma parte del mercado social y bueno lo que ah bueno y los retos en un futuro bueno pues nos gustaría ahora mismo solo podemos dar servicio a lo que es la almendra central un poquito más pero es la zona centro de Madrid y nos gustaría poder ser una alternativa real a las grandes plataformas en toda la ciudad de Madrid y bueno poco a poco creo que se puede ir consiguiendo aparte al ser parte de la federación de cooperativas de reparto COPCYCLE que es la gente que nos proporcionó la aplicación también hemos podido estar en contacto con grupos de personas en Bilbao en Valencia y en Zaragoza en Barcelona que también han creado cooperativas de reparto en sus respectivas ciudades y trabajan ahora también con la misma plataforma lo cual creo que es muy positivo por lo que podemos sumar entre todas y bueno porque y bueno yo creo que ya está ha sido corto y perdonad que tenía una presentación pero el ordenador no me funciona y entonces estoy en el momento vale pues muchas gracias ahora vamos a dar paso a que nos cuente la plataforma de goteo que justo la pájara porque empezaron ahí conversación entonces bueno invito a Inés y Roberto a que hablen y que nos cuente hola a todas bueno pues encantadas de estar aquí muchísimas gracias economistas por la invitación vamos a intentar contaros un poco lo que es un crowdfunding y un poco las especificidades de goteo y bueno intentaremos daros alguna pincelada de lo importante a la hora de realizar un goteo pero bueno os contará la pájara que que es toda una aventura pero que tiene su su parte muy positiva en muchos aspectos no solo se limita a los fondos sino va mucho más allá es un ejercicio de crear red de 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 darse visibilidad de testar tu producto bueno ahora ahora os contar Roberto un poco más y ya al final vuelvo con un par de ejemplos bueno buenas tardes a todas gracias Inés gracias a las compañeras de Economistas en Frontera por organizar esta jornada y bueno venimos bien presentados por las pájaras muchas gracias y por el resto también de intervenciones bueno ya nos conocéis nos hemos presentado antes somos asesores de la comunidad aquí de de proyectos aquellos de vosotras que quieran presentar una campaña pues es muy probable que estaremos comunicando de aquí al futuro cuando llega el primer formulario de una propuesta de campaña también nos dedicamos a estos momentos de de formación o en todo caso de participaciones a jornadas como estas entonces antes de entrar en el detalle de que es goteo tal vez es importante entender un poco de que es el crowdfunding crowdfunding que es esta palabra pues viene a ser una forma alternativa ¿vale? de financiar proyectos como los vuestros ¿eh? y es alternativa que la financiación típica tradicional esta imagen no está elegida acaso es como una multitud ¿no? que como una orquestra que se centra para apoyar o para seguir un mismo ritmo o un mismo proyecto en este caso ¿no? y entonces se trata de la financiación que se realiza de manera colectiva a través de pequeñas aportaciones esto no es para asustaros pero es para indicar un poco según un estudio esto es esta fuente de un estudio europeo de donde viene el tema de las finanzas alternativas es de cómo estamos dentro enmarcados la actividad de crowdfunding está enmarcada dentro del concepto de digital finanza de la economía digital la financia digital esto es importante porque nos nos embarcamos dentro de entonces algunos elementos claves como una infraestructura tecnológica ¿no? es una plataforma es importante por una serie de razones que vamos desarrollando entre esto la visibilidad el alcance de toda la comunidad etcétera pues establecer que los elementos de la plataforma colaborativa son estos ¿no? entonces se necesita un concepto una idea algo un proyecto una campaña para ir a validar ¿no? para la cual pedir financiación se necesita una infraestructura que nos permite el lanzamiento en este caso pues la fundación goteo con la plataforma goteo.org pues vamos a hacer exactamente esto se necesita un proyecto que ya lleve o más bien un tiempo o que utilice un lanzamiento de una campaña de este tipo para hacer una marca o para validar un poco la reputación que tiene ¿no? y en este sentido por una vía o por la otra empezar a generar una masa crítica alrededor del proyecto ¿no? una comunidad alguien que esté dispuesto a cofinanciar vuestros proyectos o vuestras iniciativas ¿no? y también podemos ir validando algunos productos o servicios a través de lo que en términos de negocio se llaman early adopters ¿no? early adopters los primeros compradores aquellos que se lanzan a comprar algo que todavía no está ni siquiera en el mercado ¿no? hay muchísima plataforma de crowdfunding en Europa en más de 600 en España solo hay una 50 más o menos y podemos decir que el volumen que mueven bueno en España es unos 160 millones de euros ¿vale? en toda Europa ¿vale? y España es el quinto país por volumen de recaudación o sea que esta es esta lámina viene a decir que no obstante el testimonio directo de la pajara pues esto es realidad o sea los proyectos se pueden financiar a través de crowdfunding la cifra lo dicen los números lo dicen y basta pasear un poco por nuestra web o la web de otras plataformas de crowdfunding para ver que esto es realidad y que os iba a decir bueno los beneficios un poco antes de entrar más bien en cuál es el modelo de goteo que es goteo los beneficios un poco ya lo hemos dicho tal vez o han ido saliendo de la experiencia que nos contó Antonio a través de esta herramienta alternativa ¿vale? este crowdfunding se pueden llevar a cabo diferentes o múltiples acciones ¿no? primero se puede validar una idea o más bien en fases de creación de un proyecto o de una nueva línea o un nuevo producto en el marco de una actividad o una entidad que ya lleva tiempo ¿no? esto es importante porque por cómo está estructurada la campaña y el formulario que sería como nuestro modelo nuestro canvas ¿no? el canvas que pedimos desde desde la fundación goteo donde ir volcando las informaciones de las iniciativas que quieres cofinanciar pues es importante acotar ¿no? acotar esta idea en una campaña entonces el momento de aterrizar escribir poner un número un gasto un presupuesto es perfectamente compatible con otras fuentes de financiaciones puede ayudaros a ampliar públicos colectivos podéis ir probando nueva forma de comunicación tal vez más específicas para afinar y alcanzar a comunidades o a colectivos que tal vez no habéis llegado hasta el momento y bueno y podéis también hay un micrófono por ahí que tengan buena tarde si es el micrófono de Dolo Dolo si puedes apagar el micrófono gracias y entonces si ya tenéis una comunidad pues puede ser el momento bueno para preguntar para pedir para pedir algún apoyo en lanzar algún tipo de campaña nueva entonces antes rápidamente salió lo que son los diferentes tipos de co-funding que existen el solidario lo de recompensa el préstamo de inversión os voy a nombrar solo rápidamente algunos el solidario es aquel que bueno das una donación y a cambio pues no se pide nada ningún tipo de retorno ni financiero no material luego hay uno de recompensa que por cada aportación pues las personas que van a donar a un proyecto o a una iniciativa pues se reciben a cambio un ven o un servicio por esta contribución y luego hay lo de préstamos que es bueno similar a un banco a un préstamo tradicional de un banco solo que en lugar de tener un único prestamista pues se tienen diferentes o múltiples prestamistas y luego hay lo de inversor que ya es para otra liga de proyectos que están tal vez en una fase de necesidad de expansión bueno ¿dónde está Goteo? el Goteo está en lo de recompensa ¿no? está si como Antonio nos podía comentar con su experiencia bueno tuvieron que trabajarse unas recompensas ¿vale? que iban dando a cambio de unas determinadas donaciones ¿no? o diferentes tipos de recompensas más tarde dentro de un ratito entraremos en algunos ejemplos o sea ahora como podéis ver estos son algunas típicas recompensas que aparecen en nuestra plataforma tenemos el consejo es lo de tener más recompensas posibles en donaciones que van en el rango entre los 15 euros ¿vale? y los 75-100 que según nuestra la media de estos 10 años de casi 10 años de actividad de goteo pues dicen que son las sale un mensaje no sé si es una pregunta o algo lo tienen controlado ¿verdad Miriam? entonces les estaba comentando que según la media de estos últimos 9-10 años en este rango es la mayoría de se registra la mayoría de donaciones ¿no? entre los 15 y los 75 y como podéis ver tenemos diferentes tipos de recompensas que pueden ser desde una conversación con el equipo ¿no? hasta poder recibir una camiseta por bueno aquí apoyando con 34 euros pues se va recibiendo una 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 camiseta y aquí encima se utilizó el concepto de Early Adopter ¿no? se acotó la 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 oferta de este tipo de recompensas solo para las primeras 10 unidades ¿no? esto para llamar un poco de atención y hacer un poco de marketing entre comillas ¿no? son conceptos que en vuestros proyectos deberéis empezar ya a contabilizar como como importantes estos son otros tipos de proyectos podéis ver ¿no? donde se ofrecen desde créditos en películas o aparecer en en las primeras páginas de libros y luego ya hay otros tipos de recompensa que son un poco más 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 altas ¿no? aportando 1500 euros pues se define se define el gran mecena y esto tal vez está más bien pensado como recompensa sea una una empresa ¿no? una empresa que pueda que pueda donar en este sentido un apoyo a que la campaña salga adelante y os voy adelantando un concepto y luego se sofermerá mucho más Inés o tal vez Inés quiera entrar ¿sí? Sí, sí, sí bueno por solo complementar el tema en las recompensas hacemos hincapié porque es una cosa que os da un poco de terror al empezar hace falta mucha creatividad depende obviamente de vuestro proyecto y de vuestro público objetivo es un poco poneros en la piel de potenciales donantes micro donantes y eso puede ir desde alguna cosa virtual desde un agradecimiento hasta una cosa más un producto o servicio más tangible claro relacionado con vuestra actividad un producto merchandising y una cosa que estamos haciendo últimamente mucho hincapié porque Goteo es una fundación y eso permite que los micro donantes tengan una acción a una desgrabación fiscal que actualmente la legislación es bastante favorable entonces actualmente para una donación de hasta creo que son hasta 150 euros el micro donante se desgrava hasta 80% entonces donas 10 pero en realidad recuperas 8 entonces eso es una estrategia que estamos recomendando mucho a las campañas que están viniendo ahora y si bueno seguimos ¿no Roberto? que es que si podríamos estar hablando ahora si podríamos estar hablando ahora nos cuesta un poco quedarnos en estos 15 minutos pero para que os hagáis una idea sigue siempre con el concepto de crear interés hacia cofinanciadores que aparte apoyar lo que dentro de un rato hablaremos el impacto hacia la comunidad que vuestro proyecto quieren dar o sea tienen como objetivo invertir pues finalmente lo que lo que es pues es un atractivo también ¿no? el tema de poner manifiesto que hay una desgravación fiscal tal vez puede ayudar a dar este paso final en donar o no donar ¿no? y es curioso porque es interesante porque en nada más hacer la donación en automático se genera el certificado certificado de desgravación fiscal no es una cosa que hay que estar detrás o pendiente es una cosa bastante inmediata entonces ¿qué es Goteo? bueno Goteo tiene esta pinta Goteo es una página en un ordenador y es una y es un una página también en un móvil ¿no? es prácticamente es una es una fundación que crece nace en el 2011 es una 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 plataforma de financiación colectiva y participativa para dar un poco de números en estos nueve años casi diez hemos apoyado más de mil doscientos treinta proyectos cívicos han sido financiados hemos alcanzado unas unos doscientos mil usuarias y el dinero recaudado hasta hoy y estos son datos que pueden encontrar en la misma página web son más de once millones todos para proyectos de impacto social ¿no? queremos esto es otra cifra importante que nos nos indica como esto del crowdfunding es una realidad bastante viable respecto a la financiación tradicional que muchas veces no se reconoce esto es un poco a gran rasgo los cuatro los cuatro elementos de de la fundación goteo es sin ánimo de lucro esto nos permite como comentaba bienes antes el tema del desgravo fiscal es una es una característica que muy pocas plataformas tienen además es muy importante para nosotros el compromiso social los pueden participar en goteos solo proyectos que cumplen con los principios de la fundación y que hace énfasis en un retorno colectivo de los proyectos a la sociedad sé que más tarde se hablará de ODS las compañeras de economistas sin fronteras entonces tenemos mucho que ver también en esto con las huellas que tocamos o que queremos que los proyectos que promocionan sus campañas en nuestra plataforma pues toquen con su sacción también es importante destacar que fomentamos la colaboración distribuida no solo hay aportaciones monetarias en goteo como contribuciones pero también se pueden intercambiar colaboraciones para la contribución del desarrollo del proyecto y otro elemento que he ido mencionando pero somos open data hay transparencia y rendición de cuentas instantánea en la web y todas las informaciones que se generan alrededor de nuestra actividad pueden ser consultadas esta es la pinta que tiene esta es la pinta que tiene cualquier tipo de plataforma hay un vídeo hay los donantes aquí los backers hay el dinero recaudado hasta el momento y hay unas informaciones que se piden un poco al proyecto y esto aquí tal vez la reconocen alguien pues esto es un pantallazo de la campaña exitosa que llevó a cabo la pájara justo en el 2020 en el febrero podemos ver que construir una campaña de crowdfunding tiene algunos elementos básicos que es un objetivo mínimo de recaudación aquí los compañeros las pájaras se pensaron en alcanzar un mínimo de 9.000 euros y un óptimo de 15.000 pues recibieron con 258 cofinanciaciones alcanzaron el 130% han obtenido 11.740 euros y por daros un ejemplo ya que pero vamos Antonio lo comenta mucho más pero en realidad la donación media era alrededor ha sido alrededor de los 45 euros para daros una idea y era en la recompensa de los 50 euros Antonio lo estaba mirando antes era una cena en uno de los restaurantes con los que colaboráis por ejemplo pero luego teníais mucho material de merchandising relacionado con vuestro proyecto la gorra camisetas pero bueno para daros una indicación de la media en este caso de la pájara de donación y con un es una cosa que también en la cual hacemos hincapié siempre hace falta un vídeo y el componente visual de una campaña de crowdfunding es muy importante al final es una campaña online que se mueve por medios digitales las redes sociales y hace falta un buen trabajo de bueno de preparación de toda la parte gráfica porque en cada post hay que poner al final una imagen y bueno en este caso es muy reconocible la página y nos queda de tener una importancia lo que es el marketing digital finalmente aquí como podéis ver otro elemento que es importante que el widget del proyecto todas las redes sociales conectadas a esto esto es para insertar el proyecto en todo lo que son apoyos 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 online en la nube o lo que sea entonces una pregunta que hacemos también como asesores Inés ahora nos ponemos la gorra de asesores es la primera cosa que vemos cuando nos entra un formulario para impulsar una nueva campaña es ver con qué superpoderes entre comillas cuentan cada proyecto que entra y estos superpoderes son qué capacidad de convocar o hacer ruido tienes nos damos cuenta que se pueden también impulsar proyectos campañas para proyectos que están empezando que tal vez es el caso de de los proyectos que estarán hoy aquí asistiendo pues el gran consejo que damos es lo de buscar alianzas antes salió en una lo comentaba si lo comentaba esto es fundamental total tu estrategia se basa en alianzas totalmente esta es una plataforma del cooperar versus el competir y como cooperar entendemos esto o sea hay muchas cosas que se pueden compartir con otras campañas que ya han sido impulsadas en el pasado y tal vez ir mi consejo nuestro consejo e ir meterse a navegar un poco dentro de la plataforma ver si hay alguna campaña similares o que en todo caso insisten sobre una comunidad similar y ir por la mano sobre todo a nivel de comunicación intentar de ir por la mano voy a sacaros una foto para las redes sociales como veis muy importante al final por eso decíamos al principio es un ejercicio estratégico muy potente no solo al gran público en redes sociales sino aliados estratégicos en redes sociales y también fuera eso es lo que permite llegar a nuevos públicos más allá de los que ya os conoce y permite dar eco 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 y más eco al final es al link de vuestro crowdfunding en goteo que hacemos bastante hincapié en eso de que eso tiene que circular mucho mucho durante la campaña aquí estoy viendo estamos en la diapo de crowdfunding de donación todo o nada no hemos comentado que hay 40 días más 40 días en total son 80 son dos rondas de financiación y la primera es a todo o nada si no conseguís el objetivo mínimo pues no no ha funcionado la campaña y todas esas micro aportaciones se devuelven entonces es el momento de meter la carne en el asador y montar una estrategia de comunicación importante porque hay que conseguir ese mínimo es una campaña bastante intensa y no recomendamos no precipitarse o sea no hay que hay que hay que trabajarlo y hay que bueno hay que encontrar el momento adecuado con una comunidad suficientemente importante pero con la capacidad también de ampliar red entonces ahí hay que valorarlo sí muchas veces es mejor esperar para tenerlo todo bien atado y lanzarse cuando hay una serie de actividad de su evento robert antes de seguir creo que vamos un poco fatal de tiempo así que igual vamos acabando vamos acabando esto es lo que os comentaba es para nosotros fundamental proyecto que tenga que ver con un impacto social llamamos el impacto social llamamos la huella llamamos la ODS que son las diferentes estas décadas las diferentes manera de de ir creciendo en este tema por suerte la transparencia es muy importante lo hemos comentado lo pedimos en plasmarlo muy bien con la comunidad en lo que es la intención de gastar cada euro que vais pidiendo en la en la en la campaña lo más transparente mejor es más y como podéis ver aquí hay necesidad mínima y necesidad óptima que son las dos rondas que estaba comentando Inés y la verdad esto ya lo hemos comentado creo que estamos más o menos por ahí hay algunos aspectos pre campaña durante la campaña post campaña hay un elemento importante y con esto cerramos tal vez Inés comentaros que desde Goteo no somos solo una una plataforma también tenemos el acompañamiento por parte de unos asesores y esto significa que en la fase de la estamos asesorando para poder dar una forma más optimal a las campañas y poder tener más éxito pero una vez que se publique la campaña a lo largo de estos 40 barra 80 días estamos ahí acompañando aconsejando una serie de acciones mínimas de marketing y para y estamos siempre vigilando como va subiendo a esta barrita hacia hacia el mínimo o lo óptimo del objetivo de recaudación no sé si queremos comentar algo si tenemos unos minutos más Roberto si os parece pararnos a la fundación finanzas éticas y las personas ahora van a tener un rato para preguntaros genial a todas las experiencias a la vida y terránea dicha y hecho a la pájara a vosotras y ahora a la fundación finanzas éticas preguntas que seguramente habrá un montón perfecto Lucía cuando quieras contarnos vale hola buenas tardes a todas a todos muchas gracias economistas sin fronteras por invitar a la fundación finanzas éticas voy a compartir la pantalla a ver si vale a ver ahí perfecto y ahí yo creo se ve sí vale pues bueno es un poco hablar desde lo más general a lo a lo más concreto no la idea es a ver si aquí vaya se me fue aquí aquí la idea es como poner un poco el marco a lo que son las finanzas éticas en primer lugar y bueno y dar una especie de definición por si acaso hay alguien que no está familiarizado con el concepto las finanzas éticas lo que lo que buscan y existen vale porque antes comentaba comentaba Ana de dicho y hecho que cuando cuando hablan de cuando hablas de poner la vida en el centro como que cortocircuitas pues lo mismo pasa un poco a veces cuando hablas de finanzas éticas un banco puede ser ético un banco no es usura no es ganar dinero bueno pues un banco también al igual que las entidades de la economía social y solidaria también pueden ser algo más está claro que bueno que lo que buscan las finanzas éticas es compatibilizar la rentabilidad económica porque un negocio una empresa debe ser viable económicamente eso está claro tiene que ser sostenible económicamente y lo que buscan es conjugarlo con el bueno con el con el impacto social o con objetivos sociales y también con objetivos medioambientales así a a grosso modo ¿no? eso sería un poco un poco el objetivo de las finanzas éticas bueno es también volver un poco a los orígenes ¿no? cuando vemos los orígenes de los montes de piedad ¿no? en la edad media bueno pues el objetivo era financiar a personas que lo necesitaban a iniciativas o personas sí que bueno que tenían problemas económicos ¿no? que necesitaban dinero luego ¿qué pasa? que todo se pervierte ¿no? esa historia ya nos la sabemos se pervierte se utilizan las finanzas para bueno pues para lo que no son ¿no? entonces ese es el objetivo y si existen las finanzas éticas aprovecho también para contar un poco de números ¿no? porque no sé si a lo mejor lo habéis escuchado el jueves pasado se presentó el barómetro 2019 de las finanzas éticas ¿no? en el que se enseñan se muestran algunos algunos resultados algún estudio en el que en el que se analizan las principales cifras de las finanzas éticas y vemos que va en aumento ¿vale? o sea las finanzas éticas están están creciendo cada vez son más utilizadas y todavía queda un camino por recorrer lejos de haber llegado al punto de saturación ¿no? y bueno pues sí que vemos que ya hay 63 entidades internacionales reguladas de finanzas éticas lo cual es una cifra bueno pues bastante importante el ahorro ético ha alcanzado ha superado los 2.245 millones de euros ¿vale? en España que lo cual significa que es 17 veces más que en 2007 se han concedido 1.488 millones de euros en préstamos ¿vale? desde la desde la banca ética y ya somos más de o casi casi 200.000 personas usuarias de este tipo de banca ¿no? lo cual bueno pues es bastante esperanzador además un dato que es curioso porque se tiende a pensar que bueno la banca ética no cobra comisiones que pues que no pasa nada si no devuelves el préstamo sí sí que pasa hay que hacer una devolución es un banco más es un banco más ¿no? pero con ese otro enfoque hay una tasa de morosidad bastante más baja que en la banca tradicional un 1.84 frente al 4.79 ¿vale? lo cual es bastante bastante interesante ¿no? de ver también se puede ver que en las entidades de finanzas éticas hay diferentes modelos ¿vale? hay modelos que pueden ir desde una SL como es Triodos Bank que antes habéis mencionado dicho y hecho tiene su cuenta en Triodos ¿verdad? luego hay que elegir y por supuesto que hay que estudiar todas las posibilidades porque a lo mejor no se nos ajustan a nuestra situación todos los bancos ¿no? yo que desde aquí claro os invito a que os hagáis socias de FIARE ¿no? pero bueno pero también entiendo que no siempre se ajusta ¿no? entonces Triodos pues es una SL pero sí que le da el enfoque de las finanzas éticas desde el punto de vista de que el dinero que invierte lo hace en proyectos sociales y no solo eso sino que además bueno pues mira que no sea no invierte en armas no invierte en proyectos nocivos ya no solo beneficiosos sino no nocivos para la salud para la salud del mundo bueno también podemos encontrar FIARE ¿no? que es otro modelo puesto que es una banca cooperativa y las personas nos hacemos socias somos clientas y somos socias de la banca ¿vale? entonces eso quiere decir que podemos tomar tomar parte de las decisiones del banco ¿vale? se puede decidir en qué se reinvierten los beneficios por ejemplo tenemos también el modelo de COP57 que bueno mientras Triodos y FIARE por ejemplo sí que están regulados por el Banco de España COP57 bueno pues es otra tiene otro modelo ¿vale? ahí sí que se hace más hincapié en bueno pues en la participación en la decisión de qué proyectos se participan ¿vale? es otra es otra fórmula y también bueno también muy válida ¿no? aquí también aporta mucho el aval social es decir ¿quién me avala que este proyecto no solo que mis números sean buenos sino también qué entidad o qué personas me dicen que me apoyan si esto no sale adelante es decir se basa en la confianza sobre todo también está Proyecto Jack ¿vale? que es otra es otra modalidad y y lo que lo que hace es como crear un grupo ¿no? de personas que financian un fondo bueno sí un fondo por así llamarlo y bueno pues se financian proyectos se financian personas antes para ser un proyecto financiado o una persona financiada debes haber sido ahorradora también y luego por ejemplo está el modelo de ECOCredit ¿no? que ECOCredit lo que hace es invertir en proyectos que van a tener un impacto en países del sur ¿vale? es otro modelo hay muchos modelos y bueno os he puesto aquí los enlaces a cada una de las webs ¿vale? para que luego cuando se pase la presentación podáis acceder directamente y bueno desde la economía social y solidaria se busca que la banca sea más que un banco ¿vale? que cuando tú vas a pedir un préstamo vais a pedir un préstamo o abrir una cuenta se busca una involucración más allá de una relación prestamista prestatario ¿vale? se busca generar cambio juntos ¿vale? es decir el banco al que acudes y el proyecto o la persona y también se busca construir red que ya ha salido lo ha comentado Ana de dicha y de hecho lo habéis comentado Roberto e Inés la red es fundamental la red siempre sale en todas en todas las cosas sale no podemos estar solas no podemos crear un negocio ni una iniciativa solas ¿no? entonces incluso para ir a pedir financiación tenemos que tirar de esa red ¿vale? y bueno ya paso ahora que he puesto un poquito el marco de lo que son las finanzas éticas ¿vale? quería hablar un poco del grupo banca ética ¿no? que es el grupo que pertenece a la fundación finanzas éticas aquí en España bueno su origen está en Italia ¿vale? comienza a finales de los 90 a construirse ¿no? entre los 80 y luego se 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 traspasa o se comienza a implantar el modelo o a trabajar el modelo en España ¿vale? en 2014 abre la primera filial en España y después de mucho trabajo ¿no? desde de 10 años de personas de los grupos de regionales de la fundación bueno de es decir que montar un banco bueno pues cuesta mucho las que somos socias no hemos vivido ese proceso y decían si tened paciencia por favor porque es que montar un banco no es montar otra cosa que es un banco es que está el banco de España es que tenemos que dar cuentas que tenemos que ser bueno fue muy muy duro ¿no? entonces bueno el grupo Banca Ética está inspirado en los principios de las finanzas éticas también pues también incluye la democracia ¿no? es decir una persona un voto y también apuesta por la transformación social los ámbitos ya dejando ¿no? dentro del grupo la fundación Finanzas Éticas que también me soy de lo más general lo más concreto trabaja en tres ámbitos ¿vale? está el ámbito de parabancarias está el ámbito perdón el ámbito de educación porque también ofrece cursos ¿no? de Finanzas Éticas también os lo digo por si os interesa apuntaros ¿vale? ahí en la web en finanzasetica.net podéis encontrar toda la información os dejo el contacto al final y también una parte de activismo hay una hay una parte en la que se se participa en los en los consejos de administración de las grandes empresas para exigir cuentas para exigir que se hagan cambios ¿vale? se hace ese tipo de activismo por ejemplo en la parte de parabancarias que es en la parte que estoy yo ¿no? se intentan buscar alternativas de financiación alternativas de financiación para para las para entidades de la economía social y solidaria para asociaciones para fundaciones también para grupos que se encuentran en emergencia social ¿vale? entonces bueno aquí hay una especie de mapa ¿no? aquí sí que incluyo otra vez al banco ¿vale? más o menos el banco se encarga sobre todo de los préstamos y la parte de la fundación en el resto de financiación ¿no? llamamos financiación para bancaria porque no es realmente una financiación bancaria al uso ¿no? va por otros canales y podemos encontrar cómo hemos trabajamos con avales ¿no? a través de también en Cataluña a través del Ayuntamiento de Barcelona también se está trabajando en una plataforma de crowd equity para la economía social y solidaria que es FICOP muy interesante también bueno aquí sería ya como se busca una fórmula de participación en las entidades de economía social y solidaria también hay una parte que es en la que me voy a centrar específicamente que son las ayudas reembolsables ¿no? ¿qué es eso? es una es un préstamo sí que bueno que te se hacen convenios con las administraciones públicas por ejemplo con el Ayuntamiento de Madrid con el Ayuntamiento de Valladolid también hay algunos municipios en Euskadi con los que también se ha llegado a hacer esta esta ayuda y lo que pretende es financiar proyectos son como micro préstamos ¿vale? que financian proyectos que a lo mejor no pueden optar a otra financiación o que necesitan esa financiación en un momento concreto ¿vale? entonces por ejemplo para ver un caso práctico vemos la de la de la ayuda reintegrable que ofrece el Ayuntamiento de Madrid ¿vale? es un fondo para la promoción de economía social y solidaria ¿vale? y el objetivo es la financiación mediante préstamos reintegrables o sea que sí que hay que devolverlos dirigidos a actividades de la economía social y solidaria es decir que se rigen por los principios de la economía social y solidaria y que siguen las fórmulas de la economía social y solidaria y que desarrollen su actividad en la ciudad de Madrid en cuanto a las características técnicas es un fondo de 100.000 euros ¿vale? que es bueno que está pensado para distribuirlo entre muchas entidades ¿no? y son ayudas que son de hasta 6.000 euros ¿vale? es decir que cada entidad puede optar a 6.000 euros con un plazo de devolución de 24 meses es decir como dos plazos de 200 y poco euros y que ofrece una carencia de 6 meses es decir si te concedemos la ayuda en diciembre tienes 6 meses de carencia y hasta junio empezarías a pagar a hacer la devolución de las cuotas y el tipo de interés está fijado al IPC ¿vale? se revista también con el IPC y está en torno al 1% más o menos ¿vale? no mucho más suele ser 1 o 1% entonces bueno ¿qué criterios de valoración se sigue para la evaluación de los proyectos? en primer lugar la viabilidad económica debe ser un proyecto viable económicamente pero eso para cualquier financiación que solicitéis va a ser va a ser importante porque si no bueno ¿cómo devuelves el préstamo y aparte ¿a dónde vas? si no es viable que ya lo hemos dicho al principio y luego también el impacto social del proyecto ¿vale? se busca que el proyecto financiado tenga un impacto en relación con la creación de empleo ¿vale? está ayudando a crear empleo ese proyecto el desarrollo personal y profesional incluye la perspectiva de género en el proyecto y la inclusión social ¿vale? también el nivel de arraigo en la comunidad o en el barrio en el que opera la entidad la sostenibilidad ambiental la transparencia de la entidad pues por ejemplo si hacéis el balance social va a ser más fácil que podáis optar a este tipo de financiación y el aval social aportado antes cuando hablaba de COP27 hablaba del aval social para este tipo de ayudas reintegrables también se solicita un aval social por ejemplo si os estáis asesorando vuestro proyecto con alguna entidad pues esa entidad puede avalaros ¿no? como entidad no quiere decir que vaya a responder del préstamo que si no lo pagáis pero sí que hace como un poquito de base ¿no? y este proyecto avaló que es viable económicamente y aparte que bueno nunca se sabe luego lo que puede pasar pero porque luego te viene un COVID y no sabes lo que pasa pero en principio es viable económicamente y además cumple con unos criterios de sostenibilidad ambiental entonces bueno ¿qué requisitos? bueno pues ser una cooperativa una sociedad laboral o una sociedad una asociación con actividad económica pero que tenga un proyecto de conversión a cooperativa o a sociedad laboral ¿vale? quedan fuera las asociaciones que no están con este punto pero bueno puede darse ese caso ¿vale? financia proyectos de la economía social y solidaria en fase inicial o también nuevas líneas de producción ¿vale? también recuperación de entidades por ejemplo si va a haber una jubilación y alguien toma la entidad y la transforma en una cooperativa eso también sería susceptible de financiación y también hay que desarrollar la actividad en el municipio de Madrid ¿vale? en el municipio entonces bueno ¿cómo va esto? pues si vuestra entidad está dentro de estos requisitos cumplir estos requisitos sería preparar enviar la viabilidad económica enviar el plan de empresa o un dosier donde se explique el proyecto o el proyecto nuevo o el proyecto en el que se vaya a ampliar y la solicitud ¿vale? que es un formulario muy sencillito es bastante ágil es decir bueno no es no conlleva un proceso muy pesado ¿vale? de solicitud de financiación y bueno yo soy la persona que gestiona estos fondos ahora en la fundación entonces si tenéis interés porque os cuadra con vuestra entidad podéis escribirme directamente también incluyo mi contacto directo al final de la presentación ¿vale? por si por si estáis interesadas en ampliar información y bueno pues esto es por ejemplo una ayuda reintegrable y esto es en convenio con el Ayuntamiento de Madrid es decir es una fórmula en la que se busca también la participación de las entidades financieras el Ayuntamiento no está regalando dinero ¿no? porque es un dinero que pone pero se supone que se va retroalimentando es decir toda la devolución de las cuotas se utiliza para generar más dinero para poder hacer más préstamos ¿vale? es decir no es un dinero que a fondo a fondo perdido ¿vale? y es una fórmula de cooperación de la economía social y solidaria con las administraciones públicas en Valladolid llevan ya varios años con este tipo de proyectos ahí sí que se financian proyectos de personas autónomas por ejemplo y bueno pues también ha funcionado ha funcionado muy bien han hecho muchísimas financiaciones luego también os quería comentar por ejemplo porque me parece un fondo muy innovador ¿vale? se ha hecho un fondo mutuo que se llama La Colmena que no sé si lo habéis visto en redes y a través de una plataforma web pues vosotras o las entidades pueden apoyar económicamente a 20 proyectos que se han seleccionado dentro de la economía social y solidaria y que bueno que o bien operan en el ámbito rural o han sido impulsados por mujeres o han sido perjudicados se han visto gravemente perjudicados por la crisis bueno se ha hecho una selección de proyectos interesantes y se puede participar de diversas maneras ¿vale? se pueden aportar directamente haciendo una donación ¿vale? pues tengo X dinero y quiero hacer una donación a la a la Colmena para que para que bueno para porque me parece que estos proyectos tienen que salir adelante una donación con recompensa que depende de cada entidad o de cada uno de los proyectos o una tarjeta regalo de hecho ahora que llegan las navidades pues a lo mejor es un buen momento para regalar esto ¿no? aportas una parte una parte es donación y otra parte la persona que recibe la tarjeta pues puede cambiar ese vale en alguna de las entidades en cualquiera de las 20 que elijan ¿no? entonces bueno pues es otra fórmula interesante también para para financiarse ¿no? vuelvo otra vez a lo de crear red ¿por qué crear red? porque si tú estás en contacto con entidades financieras con otras con el mercado social con REAS bueno pues a lo mejor puede ser uno de los proyectos que se benefician de esta financiación que no son no son financiaciones muy elevadas son pequeñitas pero bueno para los microemprendimientos bueno pues es una puede ser un desahogo ¿vale? pues puede ser un mes de salarios por ejemplo entonces bueno esto ha salido gracias a la al trabajo de la red de REFAS de la red de finanzas alternativas y solidarias de la fundación finanzas éticas y de FIARE banca ética ¿vale? entonces bueno hay un vídeo que yo creo que mejor que os yo creo que os lo veis cuando cuando lo os envié la presentación ¿vale? para dejar un poquito más de espacio y para no enrollarme mucho entonces bueno pues sin más dejo aquí también mi contacto me podéis escribir al mail este que aparece aquí zonacentro arroba finanzaséticas punto net llamarme al teléfono y mirar las webs ¿vale? de FIARE del banco de valorsocial.info o finanzaséticas punto net ¿vale? entonces bueno pues esto es lo que lo que queríamos compartir desde la fundación finanzas éticas con vosotras y enhorabuena y ánimo con esos emprendimientos muchas gracias Lucía muchas gracias a todas bueno pues si si queréis ahora ahora van a intervenir Alejandro y Gonzalo de la Working Shop para contarnos un poco su su proyecto de emprendimiento cuando queráis bueno pues muy buenas a todos antes de nada quería agradecer a economistas sin fronteras y a todos por estar aquí e invitarnos y os vamos a presentar un proyecto en el que llevamos tiempo trabajando llamado la Working Shop y esperemos que os guste yo soy Gonzalo y os voy a dar entrada mi socio buenas voy a compartir pantalla vale para para que veáis un poquito donde estamos un segundito que se ha adelantado vale yo me llamo Alejandro vale estoy con mi socio Gonzalo y vamos a hablaros sobre la Working Shop sobre lo que es quien participa a que se dedica y todo lo relacionado a ello entonces para empezar somos como hemos dicho antes Gonzalo y Alejandro y aparte de los otros dos están otros cuatro socios son Yolanda María que tienen su empresa de Working Us que es un espacio de coworking luego también está Ana y Alberto en otra empresa que es la de My Happy Idea que es de creación de páginas web y programación y bueno nosotros conocimos a ellos a ambos a raíz de claro estudiar en el Juan 23 que es un centro de formación profesional y cuando acabamos las prácticas vimos la idea y nos gustó mucho aparte de gustar nos vimos mucha una oportunidad muy grande para para coger experiencia con gente que tiene mucha más experiencia que yo bueno que nosotros tiene más más conocimientos y de esta forma poder crecer como profesionales vale lo que quiero hablaros es la situación actual un poco por introducción de lo que es la Working Shop la situación actual del panorama del panorama económico y social que hay principalmente en España que es donde estamos básicamente a raíz del COVID-19 la crisis sanitaria y económica pues muchos comercios han tenido que cerrar o minimizar su hora de apertura o atender a menos clientes o ninguno en algunos casos esto ha llevado a que muchos comercios cierren quiebren o por ejemplo den envíos principalmente la hostelería y la restauración solo se dediquen a realizar envíos claro pero esos comercios que son tan tradicionales no tienen a día de hoy la fuerza ni los recursos para para poder hacerlo para poder reinventarse entonces a raíz de este problema que nace hemos bueno nuestros compañeros los cuatro que dije antes empezaron la idea tanto Working As y MyHypedia llamada la Working Shop la Working Shop nace a raíz de para solucionar este problema que he comentado antes lo que aporta es un apoyo al comercio local a través de gestión de pedidos presencia online y también el tema de envíos ofrecer un canal de venta alternativo para los comercios y también protege al comercio de poder cerrar o quiebra ya que al tener un canal de venta alternativo está más ¿cómo decirlo? más se ha reinventado si entra a la Working Shop y por último impulsa la compra sin contacto que esto es algo muy importante por el tema del coronavirus el comprar y seguir comprando y seguir consumiendo pero manteniendo el contacto muy limitado bueno ahora voy a dejar que mi socio Gonzalo nos explique un poco los siguientes puntos bien yo voy a hablar ahora de las funcionalidades de nuestro marketplace lo he dividido en tres bloques primero vamos a hablar de la compra online y para ello os quería enseñar nuestro marketplace como veis vamos a tener nada más entrar diversas categorías en las que se dividen en subcategorías tenemos productos de alimentación productos de moda droguería productos solidarios también como estas mascarillas de aquí como podéis ver y luego una sección muy importante que es una de las tiendas que todas las tiendas que están colaborando con nosotros y empresas podemos clicar en cualquiera de ellas y como veis pues podemos ver los productos que tienen ¿no? como veis la página está confeccionada de forma que sea sencilla y mejore la experiencia del comprador todos los productos que vaya cogiendo el comprador van a ir al carrito y bueno básicamente pues una vez tenga todo le va a aparecer un resumen de todos los productos que haya cogido y pasará a la tramitación del pedido en él la tramitación pues se le pasará un formulario de datos personales y una dirección de envío válida que tendrá que rellenar solo la primera vez ¿vale? podéis iniciar sesión también y ya se guardará luego respecto a la fecha de entrega próximamente estará la opción de elegir un día concreto en un plazo máximo de una semana y poder seleccionar también una franja horaria dentro de ese día abriendo también el abanico de posibilidades de la recepción de dicho pedido respecto al tema de los formatos de pago vamos a trabajar con tres principalmente que van a ser Visa Mastercard y Paypal totalmente seguros y iniciables y bueno como última pantalla les saldrá un resumen de todas las opciones que ha cogido y solo tendrá que darle a enviar pedido y ya nos encargamos nosotros de enviárselo una cosa importante que quiero remarcar es todos los pedidos que superen los 70 euros no tendrán ningún coste de envío será totalmente gratis y ahora quiero pasar al segundo apartado que es la gestión de pedidos todos los comerciantes van a tener a su disposición una aplicación móvil en la que iniciarán sesión y podrán ver ahí todos los pedidos que tengan y bueno cuando ya lo tengan preparado desde la misma aplicación nos lo comunicarán y nosotros ya nos nos encargamos de ello respecto al transporte vamos a utilizar una empresa ajena nosotros que se caracteriza por logística sostenible que bueno básicamente entre algunas de sus medidas destaca en la utilización de vehículos eléctricos y bueno es bastante responsable con el medio ambiente reduce lo máximo posible la emisión de CO2 y vamos a pasar a los resultados que hemos estado cosechando este periodo actualmente disponemos de 26 comercios y empresas que ofrecen todo tipo de productos como hemos visto incluso solidarios dichos productos se elevan hasta una cifra total de 920 totalmente operativos y listos para vender y bueno desde el 1 de septiembre pues hemos efectuado pues más de 80 pedidos que sin duda es una cifra que dentro de un tiempo se quedará muy pequeña y con esto concluiría nuestro proyecto de la working shop espero que os haya gustado y damos paso a la siguiente presentación muchas gracias a todos y ahora seguro que llegó el momento de preguntas vale que es el momento que todas están esperando todas esas dudas que nos quedaron así que Mariam si quieres arrancar o hay alguna persona más que quiere ir apuntando o abrir cámara para hacer preguntas bienvenida sea si no si quieres empezamos con una que hay en el chat que habían puesto antes y luego si alguien quiere comentar una pregunta en alto pues se lo haga y listo y si no pues hacemos nosotras algo han preguntado dicha y hecho cuánto tardó todo el proceso de desarrollo de la idea hasta el lanzamiento al mercado del producto y te pide perdón si lo has comentado durante la presentación pues el proyecto empezó en octubre de 2017 y salimos al mercado en junio de 2020 teníamos previsto salir en febrero pero como cayó la pandemia pues no nos pareció responsable salir en medio de esta crisis tan grande y esperamos hasta junio yo creo que la parte que más nos costó aterrizar que más tiempo nos llevó fue la de aterrizar lo que era la idea y el modelo de negocio de la idea y toda la parte de innovación de pensar porque vamos a elegir cartón reciclado y no cartón y no un plástico de fécula de patata tomar esas decisiones hubo muchas fases pasamos por una fase en vidrio pero era muy pesado pasamos por un montón de fases y esa fue probablemente la más la más larga la de la parte de innovación y desarrollo claro creemos siempre que también disponer de algo de dinero pues siempre ayuda mucho pero también eso retrasó el proyecto pero bueno se llega como dice la DGT lo importante es llegar y me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta para la pájara y Mediterráneo que fue lo que más les costó cuál fue el reto al comenzar como ese paso de la toma de decisiones en colectivo el tema de cuándo si es el momento o no es el momento esa versión beta un poco si la pájara y Mediterráneo también nos contestan un poco esas preguntas bueno nosotras como comenzamos con la suerte de tener el centro social con la taberna ya montada pues eso nos facilitó mucho el trabajo a la hora de poder llevar a cabo el proyecto sí que es verdad que tenemos unas dificultades técnicas con la legislación sanitaria de la cocina porque es muy pequeña y tenemos que cambiarla y estamos luchando bastante por eso y nos está costando pero sí que es verdad que nuestro proyecto fue así todo construido como desde la casa porque comenzamos un poco a lo loco y gracias como comentó mi compañera a la cumbre pues seguimos adelante y gracias sobre todo al apoyo del centro social si no hubiéramos tenido el centro social creo que nuestro proyecto no hubiera podido ir tan rápido y tan bien o sea que es un apoyo tener bajo nuestras espaldas al centro social que está siempre apoyándonos y dejándonos todo casi bastante fácil a nosotras fue como construir la casa por el tejado como ha dicho Hanna primero empezamos a trabajar y luego dijimos ya era esto como lo legalizamos gracias gracias a nosotras hola pues pues nada nosotros más o menos el proceso yo creo que duró un año ya yo llegué eso alrededor del noviembre de 2017 y ya había un grupo formado pero yo creo que eso en total estuvimos un año viendo pues las tarifas la posibilidad de conseguir la aplicación el plan de negocio tuvimos también la suerte de que en esa época estaba el proyecto Mares del Ayuntamiento de Madrid ¿no? que te había gente que te asesoraba tanto en pues la marca las modelos de financiación bueno pues eso tuvimos mucha suerte y poco más porque claro como nuestro negocio no necesitaba realmente un sitio físico las bicicletas ya las teníamos porque ya estábamos trabajando en este sector entonces eso un añito simplemente por añadir una cosilla creo que muchas veces se acelera también los proyectos cuando te alías con gente es decir si no tienes el dinero para sacarlo adelante tú que es lo más probable porque todas empezamos sin tener un duro siempre conviene hacer alianzas dentro de la economía social es decir si necesitas un almacén habla lo mejor con otras compañeras el centro social de Mediterráneo o con quien creas que puede ser interesante porque a lo mejor te pueden ofrecer un alquiler social muy bajito y puedes utilizar su local de almacenamiento sabes como que creo que ser muy creativas ahí y ayudarnos entre nosotras nos puede ayudar a acelerar nuestros proyectos pues yo tengo un espacio pues lo cedo pero a cambio como intentar ayudarnos ahí cuando haya falta de recursos también no solo cuando haya falta sino porque creo que siempre puede ser más fértil creo que Miseila Ruiz quiere preguntar algo sí 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 hola qué tal saludos desde México bueno yo tengo una pregunta para la plataforma de goteo bueno felicitar primero también a todas las iniciativas me encantaron me inspiraron mucho y específicamente para para la plataforma de goteo pues preguntarles si está disponible en otro país y también ahorita pues en lo que escuchaba me metí a buscarlo en internet y vi que hay un 0% de comisión entonces también me gustaría saber este si eso es así y de qué manera pues pueden ustedes ofrecer ese 0% o sea cómo cómo cubren también sus costos entonces bueno si hubiera forma me encantaría saber de eso muchas gracias hola a mí respondemos los dos bueno si estás en México bueno como goteo es código abierto sí que hay sí que se ha replicado la plataforma en otros países de hecho a veces nos llegan nos enteramos un poco de milagro en Japón hay una igual o sea cosas así pero para países en Latinoamérica sí que llevamos campañas en Latinoamérica lo que sí es que claro la comunidad de goteo está muy en Europa y en España entonces bueno muchas veces hacemos un trabajo de refuerzo de las alianzas aquí en Europa y en España y bueno intentamos ahí hacer un poco de enlace porque nuestra comunidad no deja de estar no deja de estar ahí aquí en cuanto a la comisión sí sí tenemos una comisión del 5% que es lo que permite a nosotras la sostenibilidad de nuestra de nuestra plataforma no sé dónde has visto lo del 0% es verdad que durante el coronavirus abrimos un un canal específico para proyectos relacionados con la pandemia sin comisión pero normalmente sí que está sí que está esa comisión sí añadir simplemente bueno encantado primero de conocerte que lo que es lo que se necesita para impulsar un proyecto en otro país y tener una cuenta corriente válida porque todo esto es un se trata de transferencias y una comunidad bastante detectada ya en el sentido que esto vale para todas las campañas también la ha impulsado desde España o desde otro país de Europa las estadísticas de éxito de las campañas de Corfinding dicen que en los primeros 10 días 15 días al máximo tienes que haber alcanzado con tu propia fuerza o sea la fuerza de tu propia misma comunidad que te conoce y te apoya digamos el 20% vale esto luego va a dar un escaparade de interés y va a multiplicar también las donaciones de otros y con estos dos elementos una cuenta corriente y una comunidad ya bien detectada puede ser atractivos también para que se puedan recibir y replicar impulsar proyectos también en otros países de hecho tenemos en este momento no sé si te hemos contestado vale pues a la Working Shop les preguntan que si estáis en Alcorcón no sé si tienes una ubicación concreta o que vale sí quería responderlo porque lo he visto antes el tema es que sí la Working Shop es un marketplace que trabaja y opera con los comercios y con los clientes de Alcorcón entonces de momento estamos en el municipio de Alcorcón para que están fuera pues está en Madrid en la zona de España y tenemos también pensado ya dentro de unos de un tiempo meses expandir los otros municipios pero de momento es en Alcorcón únicamente vale y luego hay una pregunta de cómo y dónde os publicitáis online supongo que es en general cómo hacéis la la publicidad el tema el tema de la publicidad básicamente con los comercios para tratar comercios pues lo que hacemos lo que hacemos es el tipo de de eventos bueno eventos no sino tenemos conocidos que han empezado a escuchar la idea pues boca a boca sobre el tema de la marketplace para impulsar el comercio el comercio local y claro nos han nos han dictado nos han dictado nos han dicho que cómo va cómo funciona cómo pueden entrar y a raíz de eso también han entrado luego también otros canales como una la asociación de empresarios de Alcorcón vale que es como donde se puede hacer networking y conseguir contactos y muchos comercios que han escuchado en ese sitio también la working shop han querido entrar y a nivel de publicidad para cliente final pues hace unas semanas iniciamos lo que es la campaña de Facebook Ads y Instagram Ads para captar a clientes finales y puedan y pueda haber pedidos y todo eso y traslado la pregunta para el resto de las iniciativas cómo hacen vuestra discusión cómo hicieron un poco la planificación de la comunicación también al inicio y cómo fue si fue modificándose a medida que el proyecto seguramente que sí pero siempre el tema de la comunicación al momento de planificar y desarrollar el proyecto de emprendimiento es como una pregunta que surge bastante y también por los recursos que se tienen no se puede ir a tanto entonces cómo fue más o menos esa selección preguntas y dudas y quien quiera arrancar bienvenida y ahí también en nuestro caso la verdad que no lo planificamos no fue lo más importante porque no podíamos hacerlo todo y es verdad que es algo que va cambiando según vamos identificando necesidades y según vamos entendiendo cómo se va percibiendo nuestro proyecto y nosotras nos publicitamos en todas nuestras redes sociales todavía no estamos invirtiendo en publicidad porque no podemos pero estamos haciendo uso de nuestras redes y dentro de nuestras redes hay mucha gente que de manera altruista nos está apoyando con artículos y con y con y con otras iniciativas entonces estamos por ahora viendo hasta dónde podemos llegar con nuestras redes y la idea luego pues va a ser probablemente pues en nuestras redes sociales y en y en otros medios afines de la economía social como el salto que también lo tenemos previsto en algún momento estamos saliendo en una radio independiente con un pequeño anuncio patrocinando un pequeño espacio pues bueno viendo a ver cuáles son las opciones porque los medios principales es carísimo si están fuera de nuestro alcance pero bueno hay algunos medios principales que les hemos interesado y hemos salido hemos salido en el diario punto es hemos salido en radio nacional de españa y en algunos otros blogs de consumo responsable entonces bueno pues ahí vamos haciendo lo que podemos para lo pequeñas que somos pero poquito a poco bueno nos tenemos que ir os agradecemos a todas el rato que hemos compartido y terminamos con esa pregunta nosotras le utilizamos mucho el boca a boca porque aquí en el centro social hay muchos colectivos y entonces el boca a boca nos funciona bastante bien luego lo de las redes sociales porque aquí en el 2020 las redes sociales nos guste o no están presentes si no estás allí pues estás como si no estuvieras y no utilizamos actualmente nada más que el boca a boca y las redes sociales y de momento con eso no va bien así que mil gracias a todas y un abrazo y nos vamos que es que abre la taberna ahora vale y animando a venir gracias muchas gracias chicas chao hasta luego gracias chicas nos vemos al final del centro gracias gracias Romina Romina se ha ido ya si queréis podemos pasar o bueno no sé si hay alguna pregunta más pero si no la página quiere comentar quiere comentar Toni respecto a la comunicación básicamente pues igual que las compañeras que han hablado no tenemos dinero para hacer ninguna campaña el crowdfunding de hecho era para hacer una campaña de de publicidad en redes pero lo hemos paralizado por el tema de la pandemia y eso lo hacemos por redes y la suerte de que cuando nos hacen una entrevista o lo que sea pues nada intentamos meter ahí public gratuita nosotros queríamos comentar desde goteo que a lo mejor os interesa los proyectos que estáis aquí que a principios de diciembre estaremos haciendo una formación online gratuita para proyectos de economía social y solidaria los viernes 4 y 11 de diciembre por la mañana le pasaremos la info a economistas y os la harán circular y también en redes pero será un taller el primer viernes sobre crowdfunding y cómo montar un crowdfunding la segunda más específica sobre la estrategia de difusión y comunicación que estábamos comentando así que aprovecho el tema para comentároslo creo que Ana quiere comentar algo yo soy carne de cañón para ese taller voy a estar apuntándome porque nos hace mucha falta así que me veréis allí nosotras vamos a hacer un crowdfunding para financiar el documental del ártico en el 2021 así que estamos preparándonos a tope con eso y aprendiendo así que me ha venido increíble vuestra presentación y estoy esperando que nos la mandéis para repasar y volver a pensar y tenía un par de preguntas para goteo por un lado entiendo que la manera en la que generáis beneficio para pagar sueldos y para todo lo que tenéis que hacer es porque con las campañas se genera una comisión que va a vosotras ¿verdad? y mi pregunta sobre los beneficios es si después de pagar sueldos también se reparten los bienes los beneficios que se gestionan en otros proyectos o en el mismo proyecto propio y la otra pregunta es ¿por qué goteo y no otras otras plataformas de crowdfunding? porque hay muchas y bueno por ejemplo nosotras estamos mirando pues una un crowdfunding que sea muy medioambiental con una comunidad que tenga una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad y el cuidado de la tierra y queríamos saber un poco cómo os diferenciáis en goteo y entender un poco desde ahí qué posibilidades hay ¿cómo vamos Inés? ¿una yo una tú? dale me lanzo me da lo mismo yo creo que por la primera que nos comentabas bueno un tema importante es que hay mucha transparencia entonces pedimos a las a las mismas impulsoras de las campañas de comentar de que y de y de poner este 5% que es la comisión de de goteo claramente en el en el presupuesto desglosado no hay ningún secreto para para mantenerlo tan o sea esto esto es es así y naturalmente trabajamos también con subvenciones porque un 5% no puede ser nunca suficiente para poder alcanzar todo lo que que hacemos y y sí por supuesto es una fundación entonces tiene claro la el el objetivo y y también reinvertimos todo en la en la generación de sobre todo en potenciar lo que es la herramienta tecnológica o sea que es la misma plataforma y sobre el tema de huellas dejo para la segunda pregunta Inés sí porque goteo bueno el tema de la fundación que ha salido el hecho de la desgrabación fiscal la verdad que es es una ventaja muy potente y luego nuestro nicho es la economía social y solidaria o sea llevamos varios años trabajando ahí y cada vez más de hecho o sea te lo comparto para que lo bueno os lo comparto a todas el histórico de goteo hace que pues se creó en Cataluña y está ahí muy presente pero sí que estamos poniendo bastante energía en estar presente de forma activa en el resto de territorios porque realmente es nuestro nicho y la comunidad de donantes que se ha ido creando pues es que no sé Roberto yo no tengo la cifra pero la base de datos de goteo es muy potente de hecho en este ejercicio de innovación propia tecnológica que los que estamos en el que estamos siempre inmesas eso es nuestro uno de nuestros de nuestros grandes fuertes y y eso eso y nuestro acompañamiento personalizado al al inicio en el previo y y el durante que eso hace que las tasas de éxito en realidad nuestra plataforma son son altas porque tenemos damos ese acompañamiento y yo creo así agoté pronto esas tres esas tres y no me olvidaría perdonadme no me olvidaría la transparencia los datos abiertos o sea la compañera de México o sea antes lo hemos comentado un poco para nosotros en general en la economía social hay este concepto de cooperar versus competir y que la replicabilidad en la colaboración es que esto está en nuestros estatutos o sea somos un código abierto para que se pueda replicar se debe de replicar porque entiendo que la comisión del 5% incluye ese asesoramiento y esa planificación y ese acompañamiento ¿verdad? Sí luego bueno como también tenemos pero bueno esto se sale un poco del marco de esta sesión pero sí que ofrecemos formaciones como servicio y asesoramiento como servicio y otros más o sea bueno tenemos varias líneas de negocio también desarrolladas pero no es digamos que no está destinado a a entidades y a proyectos finales pero pero sí es otra línea de de trabajo que tenemos claro genial gracias vale muchas gracias a todos ¿Puedo hacer una preguntita muy muy rápida? Sí vamos Ana bienvenida Ana un segundo vamos a aclarar que vamos a terminar en vez de las 6 6 y 10 como tarde para poder cerrar y contaros todo así que Ana bienvenida a la pregunta no pasa nada pero para ay gracias gracias no simplemente es para saber acerca de esa formación del 4 y el 11 de diciembre si estará enfocada a aquellas iniciativas y asociaciones que quieran estén interesadas en crowdfunding o si es formarse para crear tú un crowdfunding no sé si lo he entendido bien no sé si he entendido tu pregunta pero voy a intentar contestar es a entidades o a proyectos de entidades para montar un crowdfunding para montarlo para tú montar tu campaña sí vale o sea para montar la campaña con tu proyecto que esté dentro de por ejemplo goteo ¿no? en vuestra para que tengas un crowdfunding en goteo en realidad vale guay genial gracias y para apuntarse sería ponernos en contacto a través de vuestra web de goteo ahora ahora mismo no lo tenemos todavía montado pero estamos en ello entonces cuando lo tengamos lo difundiremos en redes se lo pasamos a economistas también y os lo difunde supongo que a vosotras directamente o y bueno vale guay vale Inés tomo ese pie que nos diste para avisaros que todas vosotras que han asistido a la sesión de hoy van a recibir toda la información y las presentaciones de las entidades que expusieron las personas que se apuntaron y completaron el cuestionario de nombre de entidades contacto etcétera también van a estar compartidas en la página web que vamos a hacer posterior a este encuentro con la grabación de la jornada para así digamos empezamos a fomentar esto que bien decía Ana y todas las experiencias la paja la goteo lo importante que es la red creemos que estos encuentros hoy la virtualidad nos puede favorecer en poner en contacto a gente no solo siempre en el mismo territorio sino a personas y proyectos de otros territorios así que por eso incentivábamos a compartir en la inscripción aquellas personas que tenían proyectos para poder también compartirlos en la web de la entrada de la jornada de hoy vamos a una pequeña relatoría y vamos a compartir todo este material así que Inés cuando quieras y tengas montado entendemos esa parte de difusión que a veces son los tiempos que planificamos los enviás y lo compartimos tanto en la web de la jornada de hoy como en el boletín y a las personas por eso vamos a pediros que cuando terminemos hoy vamos a mandar un mail donde van a recibir digamos una pequeña evaluación del encuentro que necesitamos que nos evalúen para seguir mejorando todo esto y el material que nos pudimos contar hoy un poco de qué es la economía social y por qué planteábamos la importancia de la relación con los ODS porque creemos que es importante contar otra economía que es la economía social y solidaria como todos estos proyectos están marcados dentro de ella y como ponen las personas en el centro y vemos que es realidad vemos que existe que existe un mercado social que existe una red de intercooperación que existe otra forma concreta de hacer economía que es la economía social y solidaria y se rige bajo unos principios y esos principios son evaluados dentro de estas entidades que es el balance social que tampoco doy tiempo a contar pero es una realidad es una realidad de economía que toma digamos en cuenta que el mundo digamos necesita comenzar a hacerse de otra forma y más con esta pandemia que estamos viviendo que damos cuenta que los recursos que tenemos son finitos y que tenemos que empezar a plantearnos cómo estamos consumiendo y produciendo y vemos de forma real que hay otros proyectos que lo están haciendo así un proyecto de ciclomensajería que está empleando a trabajadores y trabajadoras de una forma ética la economía social es una economía ética un proyecto de restauración que está dando trabajo y también da una alimentación más consciente y responsable y Ana que produce digamos productos de limpieza de una forma digamos sostenible sin usar todos los males y poder digamos limpiar nuestras casas de una forma más consciente y herramientas de financiación que al fin y al cabo son digamos una herramienta que tanto también cuestionamos de quien está atrás de la banca tradicional vemos que hay herramientas transparentes y que cuentan otra economía digamos que podemos financiarnos y generar productos financieros para poner en marcha proyectos fortalecerlos desde otro lado sin recurrir a la banca tradicional entonces un poco en dos horas se nos hace muy difícil contar todo esto pero por lo menos una pincelada para después seguir investigando de acuerdo de donde estamos cada una de nosotras creemos que es necesario y también esto intentamos que esta jornada llegue a personas entre comillas jóvenes como decimos más jóvenes que yo por lo menos o no pero como decimos que estamos tratando de contar que otro cuento es posible no sé si Mariam querés agregar algo después le vamos a pasar la presentación de por qué queríamos también en cuenta los ODS que tanto también se habla hoy por hoy así que Mariam no sé si querés cerrar con algo no sé yo si alguien quería compartir rápidamente en algún momento como las personas que habéis participado que estáis viéndonos es que entiendo que algunos tenéis como vuestros proyectos de emprendimiento si queréis comentarlo brevemente como en un minuto o lo que sea para que os conozcamos pues también está bien en plan os invito a que lo hagáis a mí me gustaría a mí me gustaría que además me tengo que ir en brevas os puedo seguir escuchando así pero no puedo seguir participando en el vídeo nosotras tenemos un proyecto de arteterapia gestal en Madrid venimos de una parte de la gestal como una otra forma diferente de trabajar con la psicología y nos cojeaba en esa parte pues precisamente el carácter social y la perspectiva de género y desde ahí surgió la necesidad de hacer un proyecto propio y no teníamos recursos económicos ni herramientas de otras economías para empezar y empezamos haciendo unos talleres de aportación consciente también para que pudiera ser la terapia accesible a todas las personas que también al final acaba siendo como algo muy elitista y era importante que pudiera ser accesible y gracias a estos talleres de aportación consciente con los que al principio cubríamos gastos y poco más y truequeando limpieza en espacios para que nos dejaran sin tener que pagarlos y así comenzamos con una formación y ahora podemos estar viviendo de esto continuamos con los talleres de aportación consciente para que esto pueda seguir llevando a todas las personas y nada que también mucho ánimo para las que estamos así como más fuera de estos mundos y nos cuesta empezar que cuando no hay dinero también hay dos manos y nosotras no teníamos dinero para invertir pero sí que invertimos mucho trabajo y que da sus frutos también así que eso muchas gracias si alguien más quiere contar su iniciativa pues dale hola buenas tardes a todos y todas bueno yo conozco a Romina porque en el comienzo de mi emprendimiento pues tuve su apoyo y bueno por el camino apareció Beatriz que lo tenéis aquí conectada y el método Charlie ella es la creadora de un método innovador y como acaba de comentar la compañera el objetivo es un poco parecido es quitar un poco los tabúes del crecimiento personal y hacer que llegue a muchísimas más personas democratizarlo y lo más bonito de Charlie es que es un método muy innovador pero que ya está llegando a colectivos vulnerables es increíble ver como personas mayores discapacitados personas trans se permiten trabajarse a nivel personal y se atreven también a tener objetivos profesionales porque bueno empezó como Charlie el emprendedor acompañando a emprendedores pero al final nos damos cuenta de que los bloqueos los problemas y las necesidades al final son los mismos para unos y para otros y lo bonito es que se generan grupos que son mixtos tenemos a personas de todas partes del mundo con diferentes proyectos ideas incluso habilidades y ahora tenemos un grupo bueno tenemos dos grupos activos uno que es mixto que es de discapacitados y colectivo trans y luego otro que es un grupito más de emprendedores artistas que tienen un objetivo y quieren empezar a trabajarlo Charlie tiene una web muy chula por si la queréis ver os la voy a pegar por aquí pertenece a una asociación y es parte de la red que también trabaja con un montón de colectivos y bueno es una metodología muy bonita muy chula y nos encantará que podáis echar un vistazo muchas gracias muchas gracias Beatriz y eso todos los proyectos que nos han inscrito con la web envíanosla tienen nuestros contactos por el que confirmamos la inscripción así podemos completar esta red de contactos en nuestra pequeña web así seguimos si alguien más quiere contar un proyecto una iniciativa bienvenida queremos agradecer mucho a todas y a todos dejamos ahí también un link para que nos evalúen que le vamos a mandar igualmente por mail para seguir mejorando la verdad y nada creemos que esperemos que les haya gustado no sé si alguien más quiere cerrar con algo les haya servido que hayan indagado todas las experiencias que trajimos tanto de producción servicios finanzas crowdfunding etcétera que que queremos es bastante interesante esta posibilidad de preguntar que nadie nos cuenta y lo que siempre hablo con Ana esa parte de cómo se hace cómo lo pones en marcha o sea contámelo explícamelo necesitamos la vivencia a veces de la otra persona para dar esos saltos entonces creemos que a veces más que hablar de teoría y de metodologías es importante la pregunta como herramienta así que lo que queráis Mariam te doy la palabra para cerrar y agradecemos la verdad es que también os quería agradecer a todas las que habéis participado porque creo que ha sido bastante motivador también como para las personas que estemos empezando algún proyecto o sea yo también tengo un proyecto aparte de estar en el equipo de economistas tengo un proyecto de cooperación al desarrollo en una asociación y es muy pequeña entonces como que da mucho miedo el empezar a financiarte de dónde saco el dinero y bueno nosotros empezamos vendiendo café en el pasillo de la universidad y bueno ahora estamos así empezamos y así financiamos algunas cosas no vivimos de esa asociación pero funciona pues por eso porque de repente encuentras a gente que de repente te aporta algo o te da un espacio para que puedas exponer tu proyecto y demás y sí que es verdad que yo venía con la duda como con goteo de que siempre nos habían dicho siempre la gente nos dice porque no hacéis un crowdfunding y nos da miedo la verdad nos daba mucho miedo porque al final no nos conoce tanta gente como para empezar a hacer un crowdfunding entonces no sabíamos cómo hacerlo y ahora estoy como dudando un poco y a lo mejor me he motivado un poco con esto ahora pero pero sí que da un poco de de respeto el cuánto dinero voy a pedir y cuánta gente me va a dar dinero y de verdad hay gente que me va a apoyar y aquí le importa lo que estoy haciendo yo el proyecto que estoy haciendo se pone a prueba total claro hace ese ejercicio de medir un poco lo que necesitas la cantidad que vas a pedir con la comunidad que ya tienes y con la capacidad que tienes para hacer esa difusión es una triangulación mágica que cada una cada proyecto tiene que hacer pero cuando es muy pequeño es como que te da un poco de miedo sobre todo el que a la gente no le interese lo que tú estás haciendo y el hasta qué punto van a dar dinero por el trabajo que tú haces pero bueno que supongo que si empieza todo el mundo y de repente pues veo que a la gente le funciona y la gente emprende y la gente pues crece a echar un ojo a proyectos de goteo si quieres también campañas eso da un subidón que no veas porque ves que hay cosas que se han hecho y ahí se han financiado claro claro un buscador ahí echar palabra clave relacionado con lo tuyo y encuentras inspiración seguro claro por eso bueno pues por mi parte ya está y muchísimas gracias por esa inspiración y bueno por todas estas ideas y compartir y crear red que era como principalmente el objetivo de este de este encuentro que nos hayamos conocido y que y que podamos trabajar juntas en algún momento también se extrañan los aplausos así muchas gracias a todas muchas gracias cuidaros mucho mucho ánimo con todos los proyectos gracias un placer un placer un placer un placer un placer